Nada, nos vamos con un sabor muy amargo por lo que hicimos en el campo. El árbitro creo que se equivoqué en varias jugadas. Una jugada ahí me levantan y no le saca la tarjeta, ya era la segunda y íbamos a estar a la par, 10 y 10. Pero nada, esto nos sirve para saber que 2-0 es un resultado complicado todavía. ¿El árbitro los perjudicó? Sí, varias jugadas estuvieron jalando, varios jugadores que atendían a María. Y nada, no le sacaba a María y eso, verdad que molesta. ¿Con estos resultados se les sacaban las chances de clasificar a un torneo internacional? No, creo yo que no porque esto, creo que hemos ganado más de visita que aquí. Y esto, nada, nosotros estamos para seguir peleando hasta el último, hasta diciembre, hasta que acabe el campeonato. Y tranquilos, tranquilos, esto nos sirve para aprender nada más. Viene un partido difícil ahora, ¿no? El fin de semana. ¿Crees que el equipo se pueda levantar después de este empate, no? Tan justo que digamos, ¿no? Sí, sabemos que el fútbol es así, esto es así. Lo del fútbol, tenemos que seguir adelante nada más. No nos queda de otra porque si nos vamos a rendir ahorita, estaríamos peleando la baja, creo yo, ¿no? Pero nada, tenemos que ir a ganar allá al Cusco porque ya hemos hecho un partido, la última vez que jugamos allá, un buen partido. Y nada, estamos para esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lina.